¡Hola! ¡Yo soy Esteban Martínez! ¡Ve a Tita! Se nota que no le está pasando súper bien. ¡Yo soy Tania! Y ella es Tita, la aburrida. Somos The Jours de Papier y queremos mandar un saludo a la gente que está ahorita en el noveno coloquio de estudiantes de diseño gráfico. Muchos saludos y ojalá el próximo año podamos estar ahí con ustedes. ¡Chao! ¡Dile chau, Tita!